Con 6.000 años de antigüedad sorprende la orientación del Dolmen de Menga... ...hacia la Peña de los Enamorados... ...ese perfil antropomórfico que surge de la tierra... ...y que mira desde siempre al firmamento. Está orientado hacia la Peña de los Enamorados... ...concretamente pasa justo por donde está el abrigo de Matacabra... ...en el que encontramos más de media docena de motivos rupestres... ...y también por los pequeños restos de un dolmen que había a los pies del Peñón... ...tened en cuenta que a ellos le daría muchísimo culto... ...a esa gran montaña en mitad de la nada... ...y no al sol como por ejemplo encontramos en Viera... ...o en el recho de los Dálmenes de Europa. Este enorme sepulcro en Galería... ...es el más antiguo de los tres... ...y constituye uno de los mayores exponentes del megalitismo europeo... ...un conjunto que deja sin palabras a quienes lo visitan... ...y que todavía hoy plantea infinidad de interrogantes. Una de las cosas que más impresiona al visitante... ...es sobre todo qué inteligencia tenían los constructores de Viera... ...a la hora de orientarlo perfectamente al sol... ...no como en el equinoccio de otoño... ...el primer rayo de sol que entra por la mañana... ...llega justo hasta la cámara funeraria... ...en el caso de Viera... ...en el caso de Menga lo que más impresiona... ...pues son las dimensiones que tiene este dolmen... ...que es tan diferente al resto de los demás... ...y cómo cambia la orientación. El no saber exactamente cuál era el origen propio de Menga... ...de saber si era más bien la cámara funeraria... ...o si era un templo de agradecimiento... ...un templo de oración... ...o en el caso del Romeral... ...tenemos también la orientación hacia la Cueva del Toro. La gente que vivió aquí... ...le daba otra especial importancia... ...a otros elementos que no fueran el sol... ...es una cosa que nunca te deja de sorprender... ...y que está muy envuelta de misterios. Situado también en el campo de los túmulos... ...bajo la tierra que lo envuelve... ...el dolmen de Viera completa el recorrido... ...un dolmen corredor de 21 metros de longitud... ...un pasillo hacia la cámara funeraria... ...que se llena de luz en los equinoccios... ...y que representa ese tránsito hacia la muerte.